No sé de dónde saco tiempo pa' emborracharme Pero siempre acabo cayendo Soy insalable, no sé de dónde saco tiempo pa' emborracharme Pero siempre acabo cayendo Soy insalable, ando metido en cualquier fiesta, en cualquier arte Dame más, no me voy, que te vengo, te doy, no me digas perdón Pídeme por favor, quiero más, que te toque, se me acaba Ya movió, ya pilla más, se me va, colecón Que vienes conmigo, lo pasamos fuego, pa' el estricto, estricto, estricto y corazón Nos vamos, mis carros, pide gas, treinta y dos, hace pa' dirección Que mata, somos dos, que mata, que mata No sé de dónde sacar, no sé de dónde beber, no sé de dónde pillar No tengo tiempo pa' tus mierdas No tengo tiempo ni pa' mí Hace ya tiempo que no vengo Y baby, ya no voy a venir Estoy con la ganga cada día liao, cada noche deslao Y es porque te he dejao Estoy con la ganga cada día liao, cada noche deslao Y es porque te he dejao Voy cargado todo el día por el barrio Con la cartera que parece un armario Y en el bolsillo todo el abecedario Tengo K, tengo C, tengo M a diario Pa' volver a hacer lo de siempre Con los de siempre, un demonio enjaulao Pa' volver a hacer lo de siempre Con los de siempre, un demonio a mi lao No sé de dónde saco tiempo Pa' emborracharme, pero siempre acabo cayendo Soy intratable, no sé de dónde saco tiempo Pa' emborracharme, pero siempre acabo cayendo Soy intratable, no hay tiempo Ni hay ganas, ya no juego Tú siempre ganas Cuando quiero, no me llamas Cuando quieres, no estoy pa' drama Tengo suerte, de no verte Todo al once el día de mi muerte Apetece, salir siempre Lo da todo mi puta gente Tiene duende, tiene duende No se vende, no se vende No se vende, no se vende Tiene duende, pero no se vende No se vende Lo de de dónde saco tiempo Pa' emborracharme Pero siempre acabo cayendo Soy intratable No sé de dónde saco tiempo Pa' emborracharme Pero siempre acabo cayendo Soy intratable No sé de dónde saco tiempo ¡Suscríbete al canal!